Lo que queríamos era un campo difícil, un rival difícil, y nada, nos ha salido bien todo. La primera parte es verdad que ellos han salido muy fuertes, pero bueno, poco a poco, pues con el gol y con nuestro juego, pues los hemos tranquilizado y ha habido un momento que cuando mejor estamos nos ha metido el gol. Y luego llega la segunda parte, pues nos ha tocado igual sufrir un poco más, porque no hemos tenido tanto la pelota, pero bueno, tampoco nos han hecho grandes ocasiones. Sí, a ver, nosotros teníamos claro que la mejor defensa era meter un gol, con un gol, pues para ellos, para la moral, para ver su clasificación, pues era muy complicado, ¿no? Entonces, pues a minuto 15 hemos metido el primer gol y a ellos les ponían muy cuesta arriba. Sí, sí, a ver, nosotros nos vemos muy bien, es una competición que bueno, los últimos años, pues bueno, no hemos llegado muy lejos, pero este año pues estamos muy ilusionados, estamos haciendo bien las cosas, hay que, pues tenemos la Liga y la Copa, pues que hacen un mes muy difícil, pero bueno, hay equipo de sobra para los dos. Sí, sí, veníamos a hacer nuestro partido, ¿no? Creo que el primer tiempo tuvimos la posición de balón, nos encontramos con nuestro gol y bueno, sabíamos que las cosas para ellos iban a ser muy difíciles de remontar y bueno, en el segundo tiempo, si bien le dejamos un poco más la tenencia a ellos, creo que no pasamos sobre saltos y somos justos vencedores. Sí, sí, como te digo, seguimos el terreno, seguimos la pelota, pero en ningún momento ellos nos generaron ocasiones de goles o quedaron mano a mano contra mí, ¿no? Creo que el equipo hizo un buen partido a nivel defensivo, que era lo que queríamos, ¿no? Sabíamos que para ellos iba a ser muy difícil remontarnos un 3-1 en la noeta y bueno, un poco jugamos también con eso, con su desesperación y creo que, que nada, quiero felicitar a los chicos porque hicieron un gran trabajo. Pero tenemos que ir escalón a escalón, ¿no? Ahora en cuartos esperaremos rival y tenemos que ser mejor que ellos para pasar la eliminatoria y esto es así, ¿no? Creo que hacernos fuerte en la noeta, que es fundamental y obviamente que después tratar de sacar algo de fuera de casa.